¡Hey! ¿Qué más amigos? Bienvenidos otro día más a este su canal el día de hoy. Vamos a continuar con esta serie de guías tutoriales de Tower of Fantasy. Espero estén disfrutando del contenido y de ser así no olviden apoyarlo con un súper genial like. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, un tema que realmente es importante para poder desarrollar bien nuestras partidas y mejorar a nuestro personaje. Y vamos a hablar de lo que es el afecto. Sé que muchos de ustedes quizás ya conozcan ese tema, pero siempre hay una que otra cosa que se nos puede pasar por alto. Tenemos acá esto del tema del afecto, es una mejora que va llegando a nuestro personaje a medida de que vamos relacionándonos mejor con él. ¿Y cómo podemos hacer ese tipo de relación? Me preguntarán, pues fácil, dándole obsequios a nuestro personaje. De hecho, vemos acá que hay una serie de premios, para así decirlo, que vamos adquiriendo a medida de que nuestro personaje va ascendiendo en lo que es el nivel de afecto. A los primeros niveles 200 puntos nos van a dar el avatar de cero. Eso es muy fácil de llegar. Pero acá los que nos importa realmente son este de 1200, que nos va a dar una mejora en la habilidad de nuestro personaje, como pueden ver acá, y este de 4000. Ahora, se preguntarán, ¿cómo diantres hacemos para acumular estos puntos? Es muy sencillo, realmente. Eso se hace a través de la opción de regalos. Nuestro personaje tiene cierta afinidad. Uno le puede regalar cualquier cosa, eso les aclaro desde ahorita, ¿ok? Pero nuestro personaje tiene cierta afinidad que hace que los regalos le caigan mejor. Es decir, que obtengan más puntos por ese tipo de regalo. Por ejemplo, en el caso de acá del personaje cero, a él le gustan los objetos, los regalos que son juegos y que son objetos limitados. Ustedes van a recibir, por ejemplo, este me da 10 puntos, pero si este tuviera acá en las etiquetas, objeto limitado y juego, este puntaje tendría un plus. Es decir, nuestro personaje recibiría un poco más por este obsequio. Y esto es algo que tenemos que buscar al objeto de, al momento, disculpen, de adquirir esos objetos para darle a nuestro personaje. Se preguntarán, ¿cómo diantres adquirimos esos objetos? Muy sencillo, realmente. Venimos para acá a la opción de almacén y vemos por aquí que tenemos esta opción de regalos. Regalo de calidad y regalo especial, pero ojo, que estamos en la tienda de criptapolvos. Estos polvos, para que lo entiendan, los vamos adquiriendo cuando hacemos misiones que gasten lo que es la estamina del personaje. La estamina, no, disculpen. Lo que son los puntos de... Al utilizar lo que son los puntos de los supresores, esos que tenemos 180 de momento, que posteriormente van a ir ascendiendo, por supuesto. Podríamos utilizarlos para comprar algunas de estas cajas de regalo, pero ojo, no les recomiendo utilizarlo en esto. Realmente acá, lo mejor de momento que pueden adquirir son el módulo de avance y también el módulo de refuerzo. Estos son los que yo les recomiendo que realmente se esfuercen por comprar de manera semanal, ¿ok? Ya que estos los vamos a utilizar muy seguido. Ahora, ¿dónde vamos a ir? Tenemos que ir aquí a la tienda de puntos. Ya acá en tienda de puntos, sí, tranquilamente. Estos puntos los adquirimos con las misiones diarias. Ahorita vamos a ver cómo hacer las misiones diarias, no se preocupen. Vemos que podemos adquirir regalo especial y regalos de calidad, ¿ok? Entonces, ¿cuál debemos comprar? Realmente va dependiendo qué tan rápido desees progresar el personaje. El regalo pequeño nos va a dar cerca de unos 15 puntos. El regalo de calidad ya vimos que nos da 20. Y el regalo especial le va a dar al personaje 60. Pero si tienes la afinidad en las etiquetas que les estoy diciendo, le va a dar un puntaje extra. Entonces es importante que estos regalos especiales los utilicemos con los personajes que sean acorde a esa afinidad. Para que maximicemos todo eso, ¿ok? Entonces, importante. Vamos a comprar ahorita objeto de demostración, un regalo especial y vamos a comprar un regalo de calidad. Porque esto es una de las cosas que podemos comprar. Evidentemente también podemos comprar baterías de armas, paquetes de matrices. Eso ya es cuestión de gusto. Pero esta es una de las formas de invertir lo que son estas cajas. Vamos acá a nuestra mochila. Buscamos acá regalo especial. Le damos a utilizar. Y recuerden lo que habíamos dicho con respecto a cero. A él le gustan los videojuegos y le gustan los objetos limitados. Es decir, que en el caso del personaje de cero, la consola de juegos nueva, esta es la que más puntaje le va a dar. Vamos a darle a comprar para que vean eso. Y vamos a abrir ahora, ¿dónde está? La de objeto pequeño. Le damos a usar. Y vamos a buscar por acá alguno que tenga otro de los aspectos que le gusta. A ver. Esta de acá dice juegos. Podría ser este regalo, pero no tiene a Speria. Le podemos regalar. Igual nos va a dar unos puntajes extra. Pero si tuviera las dos, nos va a dar muchos más puntos. Entonces, importante que busquemos todo eso que correspondan las dos etiquetas para poder aprovechar al máximo todo esto. Ok. Cada personaje va variando en el obsequio que le vamos a ir dando. Ok. Hay personas que le gustan más figuras. Hay otros que le gusta más decoración. En el caso de cero, como les estoy diciendo, nada más de las opciones que están acá, la que más le llamaría la atención sería esta, aunque no concuerda aquí la segunda etiqueta. Así que la vamos a dar a aceptar. Vamos a regresar rápidamente con nuestro personaje. Buscamos, digamos, estamos a cero. Vamos a hacer un ejemplo. Ahorita se los voy a hacer. Vamos a buscar aquí en regalos y vemos que darle la, darle el premio le va a sumar 80 puntos. Ok. Usted era, oye, pero me dijiste que esto suma 60. No, pero como concuerda lo que es objeto limitado y lo que es juegos, a él esto le da 80 puntos en lugar de 60. Caso contrario, vamos a buscar nuevamente acá. Vamos a buscar a Mary y vamos a colocar acá conciencia regalos y vemos que acá esto le está dando a ellas apenas 40 puntos extra. ¿Por qué? Porque no coincide con lo que a ella le gusta. Ya le gustan. Son objetos raros y guardados. Entonces tenemos que buscar todos esos premios que realmente le coincida con su gusto para que le dé un puntaje mayor. Ok. Entonces es importante, chicos, ese detalle de las etiquetas para que aprovechen eso al máximo. Si yo le doy obsequio esto a ella, voy a estar dándole 40, pero vieron que es como coincide más con cero. Voy a aprovechar y le va a dar mucho más puntaje a nuestro personaje cero. Nos vamos acá con cero, regalos y le obsequiamos este. Igualmente le podemos obsequiar este otro. Ok. Ve que le está dando 30 puntos. Normalmente le da 20, pero como coincide una de las etiquetas, le da 10 puntos extra. Si coincide eran las dos, le daría 20 puntos extra. El doble. Entonces es importante. Vamos a enviar acá y vamos a enviar acá. Y así ya vamos subiendo a nuestro personaje. Evidentemente tengo que comprar muchísimo más. Hay que hacer más misiones. A eso vamos ahorita para hacer que a nuestro personaje le suba todo esto. Ok. Hay otro lugar donde podemos obtener objetos. Objetos que podemos regalarle a nuestros personajes. Ese lugar está por acá. Venimos acá justo detrás de la tienda y venimos a este pequeño minijuego. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Venimos con él y nos va a salir como una especie de máquina de garra. Esas que van bajando la garrita para atrapar premios. Ya yo no puedo jugarlo ahorita porque ya jugué mis tres partidas diarias. Pero ustedes vienen a esta máquina, le dan así y le va a salir para que cachen algún muñeco. Les recomiendo que cachen los muñecos que son de color violeta, rosa, morado, como le prefieran llamar. Porque esos son los que más valor tienen de los que están allí. Ok. Tienen los azules, naranjas y los violetas que es la rareza súper rara, como quien dice. Entonces esos son los que tienen que obtener. Son estos de acá justamente. Los azules son estos. Vendrían siendo cosas como esta. Y el naranja, bueno ya no lo tengo acá, pero este viene siendo el rosado. Ok. Entonces este le va a dar, es de un SSR, podríamos llamarlo de esa manera. Y es el que mayor valor tiene de los que están allí. Entonces tienen que cachar es ahí. El juego de la garra es muy fácil. La garra. Simplemente tienen que ir y lo juegan tres veces, chicos. Y van a obtener más regalos que pueden darle a sus personajes. Así que no dejen de checarlo todos los días. Cada 24 horas pueden jugarlo. Así que ya saben, vengan acá de forma diaria. Esto es religiosamente todos los días a jugar este minijuego. Acá hay muchos otros minijuegos que pueden jugar. Ojo. Ok. Pero este, por ejemplo, es el que a mí me gusta. Ustedes pueden probar cualquier otro minijuego y ver qué recompensa le puede dar. Ok. Hay ahora otro lugar al cual podemos ir que nos va a dar también un obsequio. Vamos a ir allí para que lo vean. Ok. Ya que estemos por acá, vamos a buscar este teleport que está acá, chicos. Este de acá. Y vamos a ir justamente a donde está el mercado negro. Está sencillo conseguirlo. Ya están viendo dónde queda. Ok. Justamente debajo de donde estábamos anteriormente. Ok. Entonces nos teletransportamos allí rápidamente. Y acá buscamos en el mercado negro de Vangers a un tío muy guay que todos los días también nos va a estar dando obsequio. Así que es importante que vengan acá con hotkeys todos los días para que les dé su regalo. Entonces, ya saben, todos los días el minijuego allá en el parque de diversiones y para acá para el mercado negro, al igual que las tareas diarias. Esto es religioso para que sigan acumulando puntos. Él nos va a dar dos cajas. Ustedes pueden escoger la que ustedes quieran. Para objeto de esto vamos a escoger esta de acá. Este le vas a dar un premio al azar. La rareza va variando. Está totalmente al azar. Puede ser algo bueno. Uno de los caros, uno de los valiosos, uno de los más morados. Me dio a este. Ok. Entonces sencillo. Me lo doy por dos. Está bastante bien. Eso lo podemos obsequiar también a nuestros personajes para ir subiendo. Entonces, vamos a ir regresando acá y vamos a ver el tema de las misiones. ¿Dónde las vamos a hacer? Acá arriba, donde están las dos espadas. Clican acá. Y diariamente ustedes van a ir haciendo lo que son los desafíos diarios de entrenamiento. Ok. Clican acá en ir y vamos a tener, en este caso, dos desafíos. Ustedes escogen cualquiera de ellos. Siempre les recomiendo, en la medida de lo posible, que elijan el que tiene mayor nivel, la mayor dificultad. Porque va a otorgarle más puntos. Vean que acá este da entre 100 y 300. Y el más sencillo da apenas entre 100 y 240. Ok. Entonces, la idea es hacer el que tenga mayor cantidad de puntos para que nos dé mayor puntaje. Igualmente acá, esta nos da una explicación de cómo podemos hacer la misión. 100 y 400. Entonces, vamos a hacer esta misión. La tenemos para acá. Está en un área que yo no tengo acceso de momento. Ok. Pero no se preocupen que igual uno puede ingresar a esa área. Simplemente no la es desbloqueado realmente. Le damos a transmitir para irnos por acá. Ok. Acá ya llegamos a la misión. Entonces, simplemente le dan iniciar. Ok. Voltea las cartas y encuentra 12 pares. Este es un juego de memoria clásico. Justamente tuve suerte allí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mis queridos Gutenberg, espero este video les haya sido de utilidad, que haya sido bastante informativo para ustedes, que es el principal objetivo de esta serie de videos. Espero apoyen el contenido, recuerden que pueden compartirlo con sus amigos para que esta información llegue a más personas y todos puedan subir rápidamente la afinidad. Ya sin nada más que decir, nos vemos como siempre en el siguiente tutorial. Hasta luego amigos.